Tuve un presentimiento, algo muy raro. La cabina empieza a temblar, ¿no? Y la parte izquierda explota. Y luego el avión entero explota. ¡El avión va a explotar! ¿Pero qué dices? ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¿Nos han echado del avión y todo porque Browning ha tenido una pesadilla? Lo he visto. ¡El avión va a explotar! ¡Va a explotar! Se teme que los 287 pasajeros hayan muerto. Gracias a ti sigo viva. Con la muerte no hay accidentes. Ni coincidencias. Ni escapatoria. ¿Te volvió a pasar? ¿Viste morir a todo? Pero ¿y si era nuestra hora? ¿Y si no debíamos bajarnos del avión? ¿Y si hay un plan? Entonces esto no ha terminado. Claro que hay un plan. Tú ya engañaste a la muerte al bajarte del avión. Ahora tienes que descubrir cuándo vendrá a por ti. ¿Es que ahora eres Dios? ¿Sabe cuál de nosotros es el siguiente? Tienes la responsabilidad de decírmelo. Sabía que tenía que haberle metido mano a Tammy en la piscina. No dejaré que ocurra eso. Nadie controla la vida y la muerte. A no ser que se cobre vidas. Y cause la muerte. ¿Puedes prometerme que nadie más va a morir? ¡Santa y consen! ¡Santa y consen! Hasta pronto.